La gente de Salman Rushdie dice en un mensaje que las noticias no son buenas, que puede perder un ojo, que tiene los nervios del brazo cortados y que su hígado también sufrió puñaladas y también está dañado. A Rushdie lo apuñalaron en el abdomen y en el cuello, ha pasado muchas horas en el quirófano y ahora está conectado a un respirador. Él vivía amenazado por su obra, por su novela Los versos satánicos, pasó muchos años escondido y ahora intentaba disfrutar de una vida más normal y más pública en Nueva York. Aquí este ataque ha causado conmoción, la Casa Blanca dice que es espantoso y estamos escuchando a líderes políticos y a figuras del mundo literario decir que es un ataque contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Es Heidi Matar, el atacante de Salman Rushdie. El joven de 24 años reside en un barrio de Nueva Jersey. Hasta allí se ha desplazado la policía para registrar su vivienda ante la mirada de los vecinos que aún tratan de asimilar lo ocurrido. Estoy en shock. Creía que habían disparado a alguien. Escuchaba los helicópteros pero no sabía qué pasaba, dice Nancy. El detenido, que aún no ha revelado los motivos del atentado, asaltó a Salman Rushdie durante una conferencia en Nueva York. El escritor acababa de salir al escenario cuando lo alcanzó, asestándole varias puñaladas. Había unas 20 personas tratando de inmovilizar al atacante, cuenta esta testigo. Un ataque que ha sido aplaudido por la prensa conservadora de Irán, donde lleva más de 30 años bajo amenazas de muerte por su novela contra el fanatismo islámico. Escuché la noticia en la televisión y me alegré porque insultó a nuestro profeta, dice este iraní. La Casa Blanca ha calificado de espantoso el atentado. Varios líderes políticos, como Boris Johnson y Emmanuel Macron, han condenado los hechos a través de las redes sociales. El presidente francés dice que es un ataque de las fuerzas del odio y la barbarie.